Buenas novembreros, novembreras, bienvenidos a la noviembre de YouTube. Yo soy SuperGori y es noviembre y tenemos el calendario de noviembre. Vamos a verlo de arriba abajo, todos los eventos que vamos a tener este mes, o por lo menos lo que nos adelantan. También tenéis que saber que este mes, al final de mes, va a ser el mundial. Entonces sabéis que va a estar bastante entretenido en ese sentido, pero bueno, aquí podemos ver algunas cosillas. Por ejemplo, de entrada, mira, lo voy a poner en grande. Es que hago zoom aquí, he empezado aquí, porque aquí es que hay chicha ya. Ah, ¿me entendéis o no lo que os digo? Esto de aquí lo han puesto y nunca lo ponen por poner, sino es que esto es algo. ¿Qué es esto que estáis viendo aquí delante? Pues me gustaría que me dijerais por comentarios qué crees que es esto. Porque yo lo sé y no lo puedo decir. Vale, pero lo veréis en el canal. Bueno, lo que iba diciendo. Del día uno tenemos desafío de la luchadora campeona, que ya sabéis que aquí en el canal vas a tener cómo completar ese desafío. Está guapo, está guapo. No es de los facilitos, está guapo. Luego tenemos también día uno, liga de guerra de clanes, para no perder la tradición. Evento de tropas uno, no nos dicen qué tropas ni nada. Este mes nos dicen simplemente que del día dos al día cuatro vamos a tener evento de tropas. No una tropa, sino varias, ¿vale? Varios eventos. Normal son tres, esta última vez está viniendo así. Del día seis al día ocho tenemos potenciador de ejércitos por una gema. Eso viene genial. Eventos de tropas, el segundo del mes, del día nueve al día once. La historia es ver esos eventos, a ver si hay alguna pócima interesante que a ti te va bien. Adaptas un poco tu ejército y te haces ese evento. Eso viene bastante bien. Potenciador de recursos por una gema, del 13 al 15. Yo esto no lo suelo usar mucho, pero va bien a veces, por ejemplo, para acelerar los extractores oscuros. Eventos de tropas tres, del 16 al 18. Tampoco sabemos de qué tropas van a ser. Me imagino que algo de rompemuros. Y aquí me imagino que algo de Valkirias y aquí algo de montapuercos, pero no lo sabemos. Potenciador de héroes por una gema, del 20 al 22. Luego, los juegos del clan, del 22 al 28. Que, por cierto, seguramente el día 21 os hago un adelanto de esos juegos del clan de las recompensas. Ya sabéis, el vídeo tradicional en el canal de qué escoger. Evento de tropas cuarto, del 23 al 25 de noviembre. Y bonus estelar por dos. Esto sí que me mola. Esto sí que hay que aprovecharlo. Del 27 al 29. Evento de tropas cinco. Ostras, hay cinco eventos de tropas. Madre mía. Del 30 al 2. Esto ya entra hasta en diciembre incluso. Pues este es el calendario, que está muy guapo. Ya sabéis que el día uno de desafío de la luchadora tendremos 12 días para completarlo. Pero sobre todo, decidme en comentarios qué creéis que es esta imagen.